Como que quieres wey, mira No lo deseo Va, 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 va Esa pincha se ve Hablan de la cámara chavó Ya lo saigo Ah, otra vez el video wey Iniciando la Pedagüe Tenía viernes Iniciando un viernes Este es un club de estudio wey No de otra cosa Nuevamente alcoholizándonos Aquí estamos reunidos para estudiar Ah si, ahí se ven, ahí se ven Están caminando El martes wey Nos sentimos a un salón No, no No ¿Ya hay tres servidos? Un chingo de botellas ahí adentro Sí, en el salón dejaron botellas Sí, güey Sí, güey Yo he tomado ahí, güey Y la mía, Leon, ¿qué troncha? Aquí está, pendejo Ah, sí Calentando, cabrón Aquí está la mía, cámara Una pausa Cámara, todos, cada quien ven, una vista, ¿no? Estoy viendo para allá, güey Yo estoy viendo para allá Estoy viendo para allá, güey Estoy viendo atrás del foro No, acá aparelos Agarren, güey La mamá, ¿qué bendita? Sí, güey, no te gustaba Está dando asco Dije, güey, güey, qué haría Espérase, güey Como es Pancho, salúdenos ¿Por qué te fuiste ese día, güey? Ya cuando te cantan ¿Por qué te fuiste ese día? Con mi vieja, güey, a este pendejo Ah Era como feria De la fe Pero ya, ya Cuidame, me decía No, mames ¿Me estás descuidando acá? Jajajaja No, mames Te rayaron, ya lo veo ¿No es chido? ¿Dónde me fue? A ver ¿Qué no, güey? ¿Cómo estuvo el viernes? Saludos a NMSU Ya vio que hay viejos tal, güey Que conocemos, güey No mames Todos estaban bien nacos Venía bien acá Ay, ese güey también venía bien naco, güey No hay pedo, güey Igual acá El león, mi hijo Estaba recarretado Estaba recarretado Alguien de ustedes sabe a qué se dedica al diseñar, ¿no? Sí, mamá Ya se me está subiendo ¿Qué hizo? Jajajaja No, no, no Ya empiezan con los chistes, ¿no? Son las aventuras de vieja Bueno, nos fuimos a la... A Tonantongo, güey Man, güey, es una vieja bien buenota No, pero no cagarra nada, güey A la que nos quedamos viendo, güey, ¿no? Pero no animales, güey Se me quedó viendo a mí, güey, ¿no? No, mames Es una viejota, güey ¿Qué hizo el chorrito y el topcito, güey? Ah, nada de los tres chiflados ¿A esto te reviene? Ah, te cayiste, yo voy y le pego al Franky en su jetán Te viste bien valedor De momento te viste bien valedor Pero te viste bien, bien, este, bien, bien pendejo No, de hecho yo no me vi pendejo, güey Yo me vi acá chido ayudando El que se ve pendejo del Franky No dejándose del putazo, güey Y ese güey no hizo ni madre así, güey Fue el que menos El que también te resbalaste Estaba medio resbaladito ahí, ¿no? Yo me aventé a salvarte segunda Dije, ahorita quedó chido con la vieja acá salvando Que le pego al Franky en la puta, güey De robar cámara Mira lo Tienes alerta Tiene incompatible El que le pilla la pata, tiene incompatible Paz, Nemesio Graba las nenas Paz, Nemesio Ahora sí, así aparte Ahora sí chupen, ¿no? Sí, chupen el que aquí hay Esto que el otro Bueno, malo. ¿Por qué lo contaminar? Luego en la mesa de tierra aparece el galán. ¿Ya está, güey? Luego ya está con tu valor de rojo y no hay nada. No, ya no. Ya había menos gente, eh. Es que estábamos atrás, güey. Atrás había uno partísimo, güey. Ahí estaban todos. Llega la orgía, güey. Ah, va. De hecho, cuando llegaste ya estábamos grabando nosotros. Ya estaba la orgía. Ah, va. Es que cuando tú te fuiste todavía no llegaba el disco. Sí. Dijeron que luego llegó. Después ya llegó un tipo con una lab. ¿El DJ? No, no mames. No, vas a hacer todo con la lab. Ya pásale. Ah, yo puedo mezclar, güey. No mames, te vas a hacer esto. Es más, yo creo que te venías más pero si lo combinas con MATLAB o algún programa así programado.